Juan de Dios Domínguez Juan de Dios nació en San Fernando en los primeros años del siglo XIX. Su primera aparición en la historia del flamenco ocurre en la fiesta que se celebró en Triana posiblemente en 1838 acompañando al planeta y al fillo entre otros. Debió ser a principios de los 40 cuando entró en la cuadrilla de Paquiro como banderillero coincidiendo con los años en los que el maestro de Chiclana no fue a Madrid toreando fundamentalmente en Andalucía donde construyeron para verle diversas plazas, entre ellas las de Cádiz y Jerez. Juan de Dios no debió ser buen torero, aunque sí gran cantaor. Se cuenta que preguntaban a Paquiro cómo era que lo llevaba en su cuadrilla y este, gran aficionado al cante, recuérdese la anécdota con el fillo, contestó Si vierais cómo canta, su siglo nos ha dejado la letra de una copla de ciegos un pliego de cordel que le recuerda y le señala como magnífico intérprete de serranas la de Joselito el Torero Soy torero y bebeor, y más adelante, canto también la serrana de Juan de Dios y el planeta. En 1852, ya retirado de los toros, aparece en Madrid en una famosa fiesta que se celebró en los salones de Benzano fiesta a la que asistió el todo Madrid políticos, literatos, hombres de ciencia y sobre todo toreros En esta fiesta, bailó su hija que se convertiría en una gran profesional y cantó también Manuel Farfán que había sido picador en la cuadrilla de Cúchares y Luis Alonso el célebre gaditano, animador de juergas flamencas pariente de Javier de Burgos a quien inspiró dos conocidas zarzuelas el baile de Luis Alonso y las bodas de Luis Alonso Esta fiesta de Madrid fue recogida por la prensa de la época y titulada de Concierto Flamenco Es la primera vez que aparecerá este nombre de flamenco para definir al cante Entre los toreros que acompañaron a Juan de Dios se encontraba el gran maestro madrileño Cayetano Sanz Juan de Dios es uno de los primeros profesionales del cante y como tantos otros cantaores del inicio del flamenco también torero